Es un movimiento muy, muy conservador a raíz de la victoria de Obama. En Estados Unidos parece que hay sectores que no asumen bien la victoria del primer presidente negro. Vamos a ver, porque quizás pueda tener cierta relación con la crispación que también a veces aquí se puede vivir en España. Exactamente, es decir, ¿cuál es la línea del Tea Party, cuál es su línea mediática tan agresiva respecto a la administración Obama? Sí, porque ellos no han sido los que han apretado el gatillo, pero desde luego si las armas las carga el diablo, estas las ha cargado el diablo y también el Tea Party. La agresividad dialéctica ha dado un paso más y durante todo este tiempo han estado jugando con metáforas tan peligrosas como esta. Es la página oficial de Sarah Palin, donde aparecen más de 20 demócratas literalmente en el punto de mira. Son, según ellos, los objetivos más fáciles de derrotar en las parlamentarias, pero sobran las mirillas de las escopetas. Da un auténtico escalofrío ver cómo Giffords está entre esos objetivos. Pero Sarah Palin no ha sido la única dada a tirar de telescópica en su oposición a los demócratas. Otro, el rival más directo de Gabriel Giffords, Jesse Kelly, decía esto en un llamamiento para acudir a un mitin en Arizona. Demos en el blanco para la victoria en noviembre ayuda a sacar a Gabriel Giffords del cargo dispara con un M16. Han echado tanta leña al fuego que, por ejemplo, durante el último debate sobre las reformas sanitarias, se registraron 42 ataques contra oficinas de congresistas, casi casi todas demócratas. Aquí vemos como unos radicales intentan reventarle literalmente la cabeza a un seguidor precisamente demócrata. En plena campaña legislativa, los ultraconservadores del Tea Party llevan meses incitando al odio en sus actos políticos, tanto que hasta a Gabriel Giffords se olía que algo podía acabar mal. En definitiva, no ha sido el Tea Party el que ahora mismo huele a pólvora, pero desde luego han encendido la mecha. Tal vez por eso han dado un poco marcha atrás y de esa página de Sara Pelín han retirado el mapa tan controvertido del que hablábamos. Bueno, queda muy poco tiempo, pero antes una reflexión general de cómo ha ido el programa, una visión crítica e irónica de todos nosotros. Gómez, en este primer programa de debate al rojo vivo, ¿cómo nos han visto los espectadores? Me habéis sublumilado tanto que no he podido meter a todos porque no me ha llegado la capacidad. Empezamos con el antiperiodismo, mirándonos el ombligo, pero es que a las 23.30 del día 10 de enero del año 2011 de Nuestro Señor ocurría esto. Aquí comienza al rojo vivo. Esto es La Sexta 2. Ah, vaya. Antonio García Ferreras dijo que empezaba el programa y como es el director de la cadena, todos le hicimos caso, pese a las horas. ETA ha lanzado un comunicado de poco más de dos minutos. A nosotros nos ha dado casi para dos horas. Y lo que es mejor, no hemos llegado a ninguna conclusión. Gallego aportaba una de las reflexiones que tiene el consenso de todos. El nivel de exigencia de la sociedad democrática española, afortunadamente, es tan alto que no se consuela con decir, bueno, vamos a dejar de matar, bueno, ya, ¿y qué? En ese y qué no ha habido tanto consenso. Poco después llegó Antonio Carmona, que traía algo en la recámara, la fórmula mágica para encender un debate. Todos los gobiernos han hablado con ETA. Solo uno ha cedido con ETA, con la atracción de presos a las cárceles etarras, que es el gobierno de José María Díaz. José María Aznar, ¿cómo el Cucal funciona? Y nuestros analistas son profesionales, lo saben perfectamente. Es la primera pregunta en el examen de Tertuliano. Otra muestra, Fernando Berlín, fundador de Radio Cable. El Estado deberá ser generoso. No lo dijo Zapatero, lo dijo Aznar. Pero ya lo dice, Aznar lo dijo. Y se fue calentando la fragua y lo que empezó al rojo vivo ha terminado echando humo. Fernando Berlín, que se mete en nuestro top one de los tertulianos citados, entró tanto en el debate que ha acabado haciéndonos una confesión personal. Yo no soy ni soberanista ni nacionalista, porque yo creo en un concepto que ni conocéis, que es sionismo digital. Pero eso es otro problema. Sionismo digital. Eso no es ir a la sinagoga por internet. Tampoco sabemos si valdría. Sería algo parecido a lo de ver la misa por la 2. Antonio, creo que lo del sionismo digital nos da para un programa entero. Bueno, gracias Javier. Mañana más. Aquí queremos, antes de finalizar, siempre permitir a los periodistas, expertos, analistas o tertulianos que estén presentes, tener la posibilidad de hacer una reflexión, un comentario, de contarnos sus sueños o sus pesadillas en los últimos 20 segundos de su intervención en esta noche. Intentaremos que todos los días podamos hacer esta especie de segundos fuera de este debate al rojo vivo, debate político. Federico, segundos fuera, 20 segundos aproximadamente, para que digas lo que te apetezca. Segundos fuera, pues yo no me hago responsable de las opiniones vertidas por mí mismo en este programa. Así que pido a los espectadores que no me lo tengan en cuenta. Antonio. Pues mira, yo quiero anunciar una cosa. Que, dado que es un país donde tenemos una opinión plural, como en otras naciones, y que esta mesa es un vivo ejemplo de ello, ha nacido un nuevo periódico que se llama DiarioProgresista.es, que está elaborado por gente de izquierdas y por compañeros periodistas de izquierdas, y que desde luego utiliza tu programa, Antonio, para hacer publicidad y que la gente pueda leer DiarioProgresista.es. DiarioProgresista.es. Eso es. Y Antonio Miguel Caramona es fundador. Bueno, yo soy uno de los que participa, de momento dirijo, pero simplemente lo que sí hay son muchos compañeros, hay muchos periodistas que están participando en él y muchas colaboraciones que están habiendo en estos momentos. Por lo tanto, siempre es bueno para la opinión pública que se pueda competir, por ejemplo, contra la razón. Bueno, por alusiones, director de la razón, Francisco Marguenda, segundos fuera. Creía que Progresista era un periódico de derechas, me ha dejado un poco sorprendido. No, yo quiero hacer la pelota, ¿no? Y hacer la pelota y decirte públicamente que me ha gustado mucho el debate y que animo a las personas que nos están viendo que se lo digan al resto de gente. El boca a boca funciona muy bien. Y la verdad es que me siento muy cómodo, aunque no me habéis dejado hablar. Espero que se lo digan a muchas personas porque el SAR es implacable y sea quien sea el que esté al otro lado de la cámara, si las cifras de audiencia no funcionan, esperemos dar mucha calidad para poder resistir durante mucho tiempo. José Mari. Pues que ojalá nos queden muy pocos debates como el de hoy, no porque no haya sido bueno, sino porque ya tengamos la fiesta en paz y dejemos de hablar de esta gentuza que nos ha partido la vida a tantos y ojalá pronto podamos pasear por las calles de aquel país en total libertad. Como tú dices, ETA está más acabada que la falange. Afirmativo. Elisa. Pues yo voy a hacer una reflexión también un poco seria. Yo creo que como todos sabemos dónde estamos y estamos todos en el mismo sitio en este asunto, hay que huir de la tentación de utilizar esto como confrontación. No me ha gustado un poco de la tendencia del debate el que volviéramos a echarnos encima la historia. Yo creo que ahora estamos donde estamos, que hay que reconocer que estamos donde estamos y hay que mirar hacia adelante y ser capaces todos de tener la entereza y lo que hay que tener para seguir hacia adelante como hay que hacerlo. Fernando Berlín, vamos a ver. 20 segundos, segundos fuera. Sí, creo que son 20 segundos, pero me van a sobrar un montón porque Paco Maruenda me ha dado la razón varias veces durante el debate, o sea que... No, yo no sé si este es el... Sí, bueno, los militares en Irak ha sido la última. Yo no sé si este va a ser el principio del fin, pero desde luego, si lo es, si no lo es, se va a parecer mucho a este. Y yo pongo todas mis esperanzas y a veces la mejor venganza contra la oscuridad es encender una vela y cuando no es una vela tienen que ser dos, y si no tres, y si no cuatro, y si no cinco. Aquí queremos, antes de finalizar, siempre permitir a los periodistas, expertos, analistas o tertulianos que estén presentes, tener la posibilidad de hacer una reflexión, un comentario, de contarnos sus sueños o sus pesadillas en los últimos 20 segundos de su intervención en esta noche. Intentaremos que todos los días podamos hacer esta especie de segundos fuera de este debate al rojo vivo, debate político. Federico, segundos fuera, 20 segundos aproximadamente, para que digas lo que te apetezca. Según dos fuera, pues yo no me hago responsable de las opiniones vertidas por mí mismo en este programa, así que pido a los espectadores que no me lo tengan en cuenta. Antonio. Pues mira, yo quiero anunciar una cosa, que dado que es un país donde tenemos una opinión plural, como en otras naciones, y que esta mesa es un vivo ejemplo de ello, ha nacido un nuevo periódico que se llama DiarioProgresista.es, que está elaborado por gente de izquierdas y por compañeros periodistas de izquierdas, y que desde luego utiliza tu programa, Antonio, para hacer publicidad y que la gente pueda leer DiarioProgresista.es. DiarioProgresista.es. Eso es. Y Antonio Miguel Carmona es fundador. Bueno, yo soy uno de los que participa, de momento dirijo, pero simplemente lo que sí hay son muchos compañeros, hay muchos periodistas que están participando en él y muchas colaboraciones que están habiendo en estos momentos. Por lo tanto, siempre es bueno para la opinión pública que se pueda competir, por ejemplo, contra La Razón. Bueno, por alusiones, director de La Razón, Francisco Marguenda, segundos fuera. Creía que Progresista era un periódico de derechas, me ha dejado un poco sorprendido. No, yo quiero hacer la pelota, ¿no? Y hacer la pelota y decirte públicamente que me ha gustado mucho el debate y que animo a las personas que nos están viendo que se lo digan al resto de gente. El boca a boca funciona muy bien y la verdad es que me siento muy cómodo, aunque no me habéis dejado hablar. Espero que se lo digan a muchas personas porque el SAR es implacable y sea quien sea el que esté al otro lado de la cámara, si las cifras de audiencia no funcionan, esperemos dar mucha calidad para poder resistir durante mucho tiempo. José Mari. Pues que ojalá nos queden muy pocos debates como el de hoy, no porque no haya sido bueno, sino porque ya tengamos la fiesta en paz y dejemos de hablar de esta gentuza que nos ha partido la vida a tantos y ojalá pronto podamos pasear por las calles de aquel país en total libertad. Como tú dices, ETA está más acabada que la falange. Afirmativo. Elisa. Pues yo voy a hacer una reflexión también un poco seria. Yo creo que como todos sabemos dónde estamos y estamos todos en el mismo sitio en este asunto, hay que huir de la tentación de utilizar esto como confrontación. No me ha gustado un poco de la tendencia del debate el que volviéramos a echarnos encima la historia. Yo creo que ahora estamos donde estamos, que hay que reconocer que estamos donde estamos y hay que mirar hacia adelante y ser capaces todos de tener la entereza y lo que hay que tener para seguir hacia adelante como hay que hacerlo. Fernando Berlín, vamos a ver. 20 segundos, segundos fuera. Sí, creo que son 20 segundos, pero me van a sobrar un montón porque Paco Maruenda me ha dado la razón varias veces durante el debate. O sea que... No, yo no sé si este es el... Sí, bueno, los militares en Irak ha sido la última. Yo no sé si este va a ser el principio del fin, pero desde luego, si lo es, si no lo es, se va a parecer mucho a este. Y yo pongo todas mis esperanzas y a veces la mejor venganza contra la oscuridad es encender una vela y cuando no es una vela tienen que ser dos y si no tres y si no cuatro y si no cinco.